A tu Harta A tu jardín florecido, vine a aquel día a implorarte mi cariño Pero tú lo desechaste, es verdad mi vida, no quisiste compartirlo A tu jardín florecido, vine a aquel día a implorarte mi cariño Pero tú lo desechaste, es verdad mi vida, no quisiste compartirlo Si un amor cuando se quiere, debe ser correspondido Lastimar los sentimientos, eso si está prohibido Y a mi me tocó sufrir, mejor no hubiera nacido Si un amor cuando se quiere, debe ser correspondido Lastimar los sentimientos, eso si está prohibido Y a mi me tocó sufrir, mejor no hubiera nacido Esto es pa' que las mujeres, respeten un buen marido Si cuando uno paga mal, lo tiene bien merecido Esto es pa' que las mujeres, respeten un buen marido Si cuando uno paga mal, lo tiene bien merecido Mi corazón está triste, de lo mucho que ha sufrido Lo tienen hecho pedazos, el sangra está muy herido Quisiera mejor lanzarme, sin canón río crecido Mi corazón está triste, de lo mucho que ha sufrido Lo tienen hecho pedazos, el sangra está muy herido Quisiera mejor lanzarme, sin canón río crecido